¡Hola gente! Bienvenidos a este mi canal y bienvenidos al Espacio Exterior, esta vez de manos de O'Kane. Estamos aquí en el vídeo, creo que es el capítulo 4, si no recuerdo mal, lo tengo apuntado por aquí. No sé, es que yo grabo cosas, ya tú sabes mi amor, y va pasando el tiempo y como sea. Bueno, pues bueno, la verdad es que ya empieza a notarse el hecho de que en nada estoy con el periodo en el que suelo grabar muchas cosas de golpe para poder tomarme un descanso. ¿Por qué? Porque primero, se está acercando el mes de mayo y ya sabéis que yo, entre todo el mes de mayo y los 10 primeros días de junio, aproximadamente 10-12 días, sobre todo digo 10 porque, si no recuerdo mal, el 10 de junio, a ver, esperad, el 10 de junio es sábado, el 11 es domingo, es decir, que estos dos, este día me iré a Madrid a la Feria del Libro, que será el 11, es el último día de la Feria del Libro de Madrid, así que el 10 lo tengo ocupadísimo, estaré todo el día fuera de casa, esta es la última semana de exámenes, ¿ok? Entonces, suelo hacer muchos vídeos de una tacada, pero eso no quiere decir que yo no entre a los juegos, quiero decir, yo entro todos los días a O-Game, todos los días a 0G, y si tengo que grabar, si justo ese año o ese mes, o lo que sea, le toca que estoy grabando una serie de ICA, subo y entro siempre todos los días a ICA, etcétera, etcétera, etcétera. Pero igualmente ya, y pues mentalizados de que, primero, esta semana, o estos últimos días, desde que grabé el anterior, el episodio 3, no he hecho grandes cosas, no he hecho grandes avances, pero sí que quiero comentaros, quiero mostraros los avances respecto a las tecnologías de, ¿cómo se llama?, de formas de vida. Hay una cosa que me está repateando muchísimo el culo, pero muchísimo, y es el hecho de que, mira que he hecho yo expediciones para encontrar formas de vida, que no consigo encontrar a los malditos, no sé si son, estos son los Rokta y estos son los Kiles, a los Mekas, no consigo encontrar a los Mekas, y ya me estoy gastando todos mis dineros, y no puede ser, estoy desesperada, en busca de más vida extraterrestre en esta, mi nueva galaxia, que por cierto, hace ya bastante tiempo, cuando veáis esto, que abrió puertas un nuevo universo, tanto en el server español como server mexicano, para esa época, creo que se me pasaría mirarlo, o justo, lo miré un día y al día siguiente se debió de poner, o justo en el mismo día en el que lo miré, más tarde, debió de salir, y claro, no suelo mirar el tema de los foros más de un día seguido, me parece muchas veces un poco una tontería, pero bueno, igualmente, pues, como no es algo que yo fuese a entrar ni nada parecido, pues, lo siento muchísimo por no haberos avisado. Igualmente, últimamente, jejeje, valga, es que soy una poeta, no está habiendo mucho movimiento en temas de nuevos contenidos, contenidos y ese tipo de cosas en nuestros viejos juegos. Si es verdad que justo, también es que es suerte, ¿no?, que cuando empiezo yo en todo el tema de subir juegos de navegador aquí a mi canal, pues, justo se van dando cosas, pues, nuevas actualizaciones y demás, sobre todo al principio en Grepo, luego, sobre todo la expansión del 20 aniversario de Oggey, claro, es que no todos los juegos cumplen 20 años en activo. Pocos juegos, ya os digo yo, de este estilo MMO que cumplan 20 años en activo y que no hayan envejecido tan mal. Sobre todo hay que tener en cuenta que, por supuesto, estamos ante aquí un juego que no tiene grandes gráficos, entonces, si bien o creas una especie de West, ¿vale?, de InnoGames, que es un MMO, pero RPG, pero con la parte, se notan los años porque es muy de lectura, ¿no?, de cliquer, de clicar, de, como aquí estamos haciendo, que estamos, que aquí lo único que estoy haciendo es mejorar una mina de metal. Bueno, yo simplemente estoy dando un botón que pone mejorar y está en verde. Me vais entendiendo, ¿no?, pero claro, ese tipo de juegos, no tanto RTS, o en los que tú, por ejemplo, en Grepo ves tu ciudad y demás cosas, no envejecen tan mal como los RPG, que son más de, me parecen un, pues, una partida, pues, de las más viejas, de, en persona, con tu papelito, tus dados y demás. Es verdad que no tienes dados en The West, ni, por ejemplo, tampoco en Bite Fight, ni en Nightfall, no, ¿cómo se llama esto de Game Force? Bueno, es que aquí hay muchas mierdas. Entonces, hay cosillas que sí, que he tenido suerte, que he podido subir y eso me ha dado bastante, pues, visualizaciones y demás, pero últimamente la cosa está más tranquila que el mar muerto, jejeje. Entonces, bueno, vamos a ver ahora sí que sí un poco, como habéis visto, no sé si os habéis dado cuenta, que estoy subiendo los niveles de las minas, ya esto le quedan dos niveles a la mina de metal, lo que quiere decir que seguramente voy a tener que meterle un nivel más a los almacenes, ¿vale? Ya sabéis que voy con diferencia de un nivel, es decir, que si este es level 7, este va a ser 6 y este va a ser 5, por temas de producción de recursos. Aunque, aunque, ahora mismo yo creo que voy a dejar este, voy a subirle al 15, que por cierto, hace nada que le he metido un nivel más a la planta de energía, he metido un par de sáteres solares, estoy hablando de escadrios, ¿vale? del principal o de mi capital o como queráis llamarlo. Pero voy a empezar a tirar ya con los taladradores, ¿qué pasa? que ya sabéis que los taladradores gastan un montón de energía, ya tú sabes mi amor, y voy a tener que tirar de sáteres solares como una asquerosa, la verdad. ¿Cómo van el tema de 94, de 188? Bueno, aún me quedan muchos. Y sí, ya aprendí la lección, tranquilos, no voy a meterle el terraformer hasta que no me quede un hueco de superficie en el planeta. Tranquilos, ¿vale? Y además, tampoco lo tengo ni desbloqueado. ¿Por qué? Porque claro, como he andado tan triste por la vida, pues no tenía recursos, me los gastaba en otra cosa, sobre todo en subir los niveles aquí a esto, ¿vale? Un nivel más al centro de investigación, que nunca está de más, aunque, bueno, creo que lo que voy a tener que hacer es, sobre todo, ya veréis, el tema de la tecnología en la que aumenta tu producción, creo que voy a tirar de eso de momento. Y ya, pues, cuanto pueda, dos levels más a esto, que ya sabéis que desbloqueamos la fundición de alta energía, que nos dará más metal en este planeta, solo en este planeta, recordadlo que estos son edificios específicos del planeta en el que los vas a poner y sus perks o lo que sea, sus bonus, solo afectan al planeta. Entonces, seguramente tirar más metal y demás va a ser importante. A ver, este de aquí era para... Esto de aquí es cristal y deuterio. Es que estos dos edificios son súper importantes para... Porque es que, ya lo he dicho muchas veces, pero es que los humanos están demasiado bien como para ponerte y arriesgarte a especializarte en mecas, o solo en mecas, o solo en roctal, o solo en cailes. Me parece un poco una locura, la verdad. Además de que cabreadísima con los putos roctal. Tío, tendrán todas las tecnologías que os salga del pito, tío, de verdad. Pero, joder, por cierto, claro. No les he metido los niveles que tenía que meterles a los de Bryce, pero es que da igual lo que hagas, tío. Es que vas con un ritmo de vida y me parece un poco una... Un poco... Una pasada demasiado, como que se han pasado un poco con el tema de que tengas que subirle hasta el level 22-21 los dos edificios principales. Es que... Que bueno, que le hacen un pelín más complicado, sí. Y más divertido, supongo, no sé. Pero ahí está la complejidad, ¿no? En temas de esto, quería meterle más niveles a la fábrica de robots, pero me he estado centrando tanto en Scadrial que ya sabéis lo que me pasa, siempre lo mismo. Siempre lo mismo, tío. Que encima tengo que meterle un nivel más a esto, le meteré un nivel más a esto y a este, pero, pero... Creo que vamos a tirar por... Sí, vamos a empezar a hacerlo bien, de momento. Y me voy a centrar de momento aquí y ya pues a subirle al 10. Quiero tener tanto en Narcis como en Bryce, de momento al 10. Y como aquí, en Scadrial, ya tengo... Voy a enseñaros ya el tema de las tecnologías que están todas desbloqueadas. Todo el tier 1. Entonces, ahora lo que me voy a centrar es... Primero, en ir... En desbloquear ya de ya el Nanobot. Ya sabéis que yo siempre voy muy lenta, pero porque me gusta mucho hacer y hablar y enseñaros cosas. Pero, rápido. Ahora que ya a este le subí un par de niveles y voy a hacer una cosita que es... O bien podría hacer esto, que aumenta la velocidad de investigación, que eso me ayudará para conseguir el nivel 10 de computación y eso pues para mejorar el tema de la red de investigación, el... ¿cómo se llama? La red intergaláctica y yo que sé qué mierdas para el tema de que la cosa... Las construcciones y demás vayan más rápidos. Ojo. Creo que debo de centrarme un poco y no de... Irme por las ramas. Tengo prácticamente todas las investigaciones, solo me quedan por desbloquear. Estas tres que son como las más complicadas de desbloquear. Tampoco son tan complicadas. Simplemente tienes que centrarte un poco, en plan, ponerte bien las alarmas, en plan, a qué hora termina de construirse, de investigarse, bla, 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 bla. Así que de momento vamos a tirar a... Meterle más recursos aquí para más producción y llegar al tier 2 cuanto antes. Tengo que admitir que se nota que según va pasando el tiempo, ya sabes las decisiones que tienes que ir tomando y entonces si os acordáis, el primer... la primera vez que probé esta función, primero, no estaba bien balanceada y claro, las cosas iban muchísimo más rápido, el crecimiento de población era mucho más rápido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, la vez que por fin le metieron la expansión en servidores en español, da igual en qué comunidad estés, bien sea España, México o Argentina, cualquiera de esas tres comunidades, que lo metieran, pues la cosa fue un poquitín más lenta. También porque habían hecho el balance y demás mierdas y luego aquí la cosa también va un pelín más lenta, pero es entre mi forma de jugar y que este es un universo bastante lento, pues las cosas van como van. Igualmente, vamos a meterle aquí... Investigate esto. Yes, gracias, muy amable. Y... Métele aquí esto de aquí. Perfecto. Eso me va a dar un nivel más. Solo me va a quedar el level 15. Que este es el level 15. Que no son 119, van a ser más. ¿El 15? Hostia, pues eso está bien. Al 15 me va a quedar... No. ¿Me va a quedar 24? No necesito ningún satélite solar, pero podría meterle el 5 por si acaso. Nunca está de más. Así que vamos a dejarlo así. Es que estoy rellenando de 5 el 5. Es que es mi número favorito. Mi número de camiseta de fútbol. Entonces el 5 es mi número favorito. Para el siguiente, empezaré ya con el tema de los taladradores y ya sí que sí a gastarme mis dineros en satélites solares. ¿Vale? Atención. Voy a dejar a un lado porque lo único que he hecho ha sido crecer el tema de sintetizadores y los almacenes. Un par de niveles. Los almacenes creo que uno. Pero esto, todos los niveles, por supuesto, 5 más. Entonces de momento vamos a descalarlo aquí. Me voy a centrar en... Está tontísimo. En la tecnología de blindaje. Así que venga, vamos aquí. Tecnología de blindaje. Seguimos. Que encima de momento lo que me están pidiendo es... Es metal. Que tengo una buena producción. Así que perfecto. Así hasta el nivel que lo necesitemos y tener más y más y más producción. Es decir, pasos a seguir aquí. Es, en cuanto consiga el nivel 15 de aquí, desbloquear el taladrador y a partir de ahí meterle más producción con los cristales y centrarme en las formas de vida. Es decir, desbloquear dos niveles más de esto para desbloquear la fundición con lo cual conllevaría más producción de metal. El metal es que me va a salir por las orejas, la verdad. Y llegar al... ¿A qué nivel es? 40 y algo, tío. No me acuerdo. El 41. Con lo cual voy a requerir del 42 de la granja de biosfera. Pero el 41 aquí... ¿De cuánto estamos hablando? Son 21 millones. Es que lo tienen tan calculado que me encanta ese aspecto. Es decir, los 21 millones van a estar guapos. Así que con los 21 millones podré construir aquí el amigo tecnología el laboratorio Tierdo para seguir mostrándo más tecnologías. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a mandar más... ¡Uh! ¿Qué ha pasado? Te están haciendo pupá. Pues, chiqui, no dejes por ahí tus mierdas. Vale, dos reductores que me voy a gastar, ¿eh? En este. En este uno, pero en este son dos. Bueno, da igual. Es cristal y... Y cristal. ¡Uh! Esto es puto cristal. Esta gente... Ah, por cierto, antes de que se me olvide, querría saludar desde aquí a jugador Laulietz, no sé cómo se pronunciará, pero, como veis, me ha mandado bastante cantidad de recursos y, bueno, pues, como ya sabéis, yo suelo nombrar a todos aquellos que tan amablemente, porque muy amable por su parte, la verdad, en ningún... Ya sabéis que yo en ningún momento he pedido ni que me diéis... me mandaseis recursos ni nada parecido, pero siempre que pasa en este tipo de cosas lo agradezco públicamente. Así que, muchísimas gracias, de verdad, porque seguramente lo he invertido para aumentar mi producción y así no tener que depender de vuestra caridad muy amable por vuestra parte. Así que, de esta ya sabemos más o menos lo que voy a hacer, ¿no? El tema de... la producción y centrarme en desbloquear el tier 2. Así que, no, aquí, este de aquí, vamos a meterle... Es que 14 putas horas, tío. En serio, y aún le quedan 12 niveles más. Es que me parece una puta burrada. Me parece demasiado. Sé que esto lo puedo arreglar metiéndole el level a la fábrica de robots. Yo creo que en 14 minutos, es que no sé si me va a dar. Es decir, son dos horas. Me puede dar perfectamente porque, bueno, me da tiempo y para... a pesar de que tenga que hacer otro tipo de cosas. Tal es como coger un libro de estudio, yo no... pero... Yo creo que sí, tío. Es que me estoy estresando. Estoy estresando y estoy tardando más de lo debido porque no tengo la fábrica de robots porque soy... de nanobots porque soy su normal. ¿Qué pasa? Es que... Claro, para tener la fábrica de robots de nanobots necesito un millón, es verdad, nunca me acuerdo. Además de 500.000. Esto de aquí es fácil. Los 100.000 es ccpc, ya tengo los depósitos. Pero esto de aquí irá a los 500.000. Bueno, otro nivel más y tengo los 500.000, ¿verdad? ¿Cuánto tengo aquí? No. No tiene ningún sentido. Si cada vez que subes un nivel se multiplica por dos tu capacidad, ¿no? A ver, espérate. Son 260.000. Joder, pues no. Lo que te aumenta son 215 de tu capacidad, así que tengo que meterle el nivel 7 para... Es decir, el nivel 7 a esto, al cristal, al almacén de cristal y el nivel 8 al de metal, para que tenga la capacidad de un millón y, pues, acumular recursos con una asquerosa. Algo muy malo en este juego porque como te pillen te dejan en bravas. Sabéis que aquí tienes que estar moviendo recursos y demás para que no te pillen. Lo que pasa es que muy pronto se ha muerto este servidor. Al menos en mi zona. Quiero decir, el único que está por aquí y que está recibiendo hostias es aquí mi amigo Lady Escarlata, pobrecica, o pobrecico, que bueno, que le están pegando de tortas que yo no me dieron más. por cierto, por si acaso, nunca está de más. Pandora, no sé cuánto tiempo llevará sin activo pero yo creo que te voy a a ver si te robo recursos. No sé si por aquí he mirado, pero por si acaso, ¿cuántos me quedan? Otro más. Pues el último. Ya están todos los espacios llenos. Hoy estaría. Bueno, vamos a dar un paseíto por aquí por Nalkis porque bueno, sigo investigando. Aquí le he metido al 10 si no recuerdo mal. Exacto, estaba ahora con este. Mejorate. Que por cierto, es verdad, que estaba por subir este de aquí. Es verdad que estaba yo subiendo esto aunque bueno, aquí me parece que aquí el compañero, el Liabuchisti, como era esto, bueno, el que he nombrao antes es que el nick era bastante rarillo de pronunciar, también me han mandado recursos aquí, entonces los voy a gastar ya porque claro, es imposible acumular más de tu capacidad, ¿vale? Salvo que te manden recursos, es imposible. Así que voy a ver si le meto al 10. Otra planta de energía, yo creo que al level 10. Es que el número 9, aunque es un número bonito, yo nací un 9, del 2, del 99, así que el 9 es un número especial para mí, pero no me gusta. No me gusta que quede así, me gustan los pares, perdón. Tengo problemas. Pero aquí lo que voy a hacer es meterle más niveles a esto porque creo que... Es que es al level 21, ¿verdad? Como todos. Me desespero, pero muchísimo, tío. Me voy a desesperar. Dale. Es que cuanto antes llegue, es que me estoy desesperando, pero cuanto antes llegue, antes se empieza a desbloquear por este laboratorio 1 las investigaciones de esta gente. Que de momento, qué complicado también es conseguir encontrar artefactos, ¿eh? La madre que me trajo, tío. Lo veo complicado. He mandado esto, así que ya hemos visto un poco. Las instalaciones, también le he puesto algún que otro nivel a la fábrica aquí de robots. La que no he tocado tanto ha sido como habéis visto la de Brace. Así que para el episodio siguiente seguramente tendré otro planeta, porque quiero tener otro planeta, porque, bueno, lo dejo ahí descansando y hasta que tenga los mecas, son los mecas, sí, hasta que me salgan otra vez los mecas, ponerlo ahí y ya que me dejen en paz, tío. ¿Qué he puesto a hacer esto de aquí? Venga, claro, es verdad, este de aquí meterle un nivel más y este otro más. Aunque esto la capacidad son 40, no sé por qué, es que son 5, tío. Creo que, ¿cuánto le queda a la investigación? ¿O ya lo he hecho? No, ¿te quedan 43 minutos? Pues, ya voy a meter más niveles, sinceramente. Y a este también, porque supongo que con cada minuto, con cada nivel, aumentaré la probabilidad de encontrar, sí, se reducirá para detectar formas de, bueno, no sé si aumentar la probabilidad, pero reduce un 2% las duraciones de explorar, que no me importa, bueno, sí importa, porque cada vez me tengo que ir más lejos, ahora porque me apetece volver a intentarlo, nunca se sabe, porque así vas encontrando, puedes encontrar la misma forma de vida y eso te da más experiencia, es decir, este lo tengo al nivel 3, tengo un 0,3 de bonificación de forma de vida de los humanos, los que no tengo yo son estos, ¿verdad? En plan, no, el resto no he vuelto a encontrar más mierdas, así que siguen en 0%, que los humanos, al ser la única que tiene esta desbloqueada al principio, pues, es mucho más fácil llenarle la línea de experiencia, aunque últimamente no estoy encontrando ni humanos, válgame Dios, así que bueno, ya habéis visto que este vídeo no ha habido grandes avances como en los anteriores, pero estoy casi segura que para el siguiente sí que sí tendréis más cositas, la verdad, así que bueno, yo lo voy a ir dejando por aquí, ya sabéis, dadle a like si os ha gustado, hagan like si no, en cometer lo que queréis, que sabéis que siempre os leo y nos vemos en el próximo vídeo, chao. 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 chao, ¡Gracias!